Hoy Vienes a decirme que fallé Me señalas con reproches lo que fue Declaras con tus manos tan vacías de calor Hoy Declaras que yo nunca te tomé Me cobras tu pasado, tus caricias sin amor Declaras con tus labios tan vacíos de pasión A este amor que ahora está perdido A este amor que nunca te dolió Que nunca te dolió Que nunca te dolió Hagamos cuentas Verás que tú no dices lo que yo Verás que me pisaste el corazón Y ahora tú señalas que el culpable he sido yo Hagamos cuentas Olvidas que tu escarcha me enfermó Olvidas tu desplante Que me ahurcó Y ahora tú me pides Que te pida perdón Cuando yo nunca lastimé Cuando yo nunca te dolí Y no te callas Y no te callas No te callas No te callas Y hoy En aquel amor que en mí ya no existe En aquel amor que nunca, que nunca te dolió Que nunca te dolió, que nunca te dolió Hagamos cuentas, verás que tú no diste lo que yo Verás que me pisaste el corazón Y ahora tú, tú señalas que el culpable he sido yo Hagamos cuentas, olvidas que tu escarcha me enfermó Olvidas tu desplante que me ahorcó Y ahora tú me pides que te pida perdón Cuando yo nunca lastimé, cuando yo nunca te dolió Y no te callas Pero hagamos cuentas No te dolió, no te dolió, no te dolió No te dolió, no te dolió, no te dolió